Esperan antes de cerrar esta administración continuar con la rehabilitación de la vía más transitada de Nugales, la avenida Álvaro Obregón. El trámite ya está en manos del gobernador del estado. Ya lo platiqué con el gobernador del estado, con el licenciado Guillermo Padrés, no dudo que nos vaya a apoyar con este recurso. Ya es una necesidad muy sentida para nuestra ciudad, es nuestra vialidad principal y creo que es muy importante para nosotros no salir de la administración si no rehabilitamos completa la avenida Obregón. La reparación de la calle en el área del centro histórico fue muy costosa, por lo que esperan bajar las cifras porque no sería tan detallado el trabajo, que según la estimación de obras públicas sería del orden de los 125 millones de pesos los tres kilómetros que mide la Obregón. La ampliada de las banquetas, se rehabilitó ya la tubería de agua, de drenaje, ya se puso concreto sobre la Obregón, la siguiente etapa es hasta el ayuntamiento y luego del ayuntamiento hasta más o menos el monumento a Juárez. Esas serían las etapas en donde pretendemos nosotros que se haga. Podemos decir que ya tenemos la primera etapa, por eso considero que es muy viable a septiembre poderle rendir buenas cuentas a los nogalenses que dejamos rehabilitada la avenida Obregón. Pero se analiza que de manera emergente se dé el recarpeteo de la calle, que sin duda sería la manera más económica de mejorar la circulación, pero aún está en la mesa de decisiones. Ya del ayuntamiento o de la plaza Miguel Hidalgo hacia el monumento a Juárez, no necesitamos necesariamente llevarnos el mismo estilo de banquetas y puede ser, digamos, con un material más económico. Lo importante es que ya el puro bacheo no es suficiente, entonces necesitamos recarpetear completo esa área. ¿Pero sería concreto hidráulico también? Eso es lo que me va a evaluar Obras Públicas. Ya me comentó lo que costaría con todo lo que es concreto hidráulico, pero hay que evaluar si ahí metemos asfalto para que cuando menos si vamos a evitar el mantenimiento. Ahorita casi cada tres meses tenemos que estar bacheando o en una lluvia o si hay una fuga de agua tenemos que estar bacheando constantemente. Entonces el concreto nos dura más o menos 15 años, de 10 a 15 años sin mantenimiento. Si el asfalto nos durara tres años o cinco años podemos considerar ese material también. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.